El día más feliz de la vida de Iván. Iván estaba emocionado porque no tendría clases ese día. En cambio, iría a tocar en un concierto. En la mañana, Iván llevó su guitarra al colegio adventista de Saovsky, en Rusia, donde se encontró con cinco chicos que también tocaban la guitarra. La maestra oró con ellos en el aula. Querido Dios, protégenos mientras viajamos para dar este concierto. Por favor, bendícenos mientras tocamos y danos un viaje seguro de regreso en la noche. Los chicos tomaron sus guitarras y siguieron a la maestra mientras caminaban durante 10 minutos hacia la estación del tren. Cuando llegaron a la estación, todos subieron a bordo e iniciaron el viaje de 30 minutos. Finalmente, el tren llegó a su destino y retomaron una caminata durante 10 minutos más. Las guitarras eran grandes y pesadas, pero los chicos las habían colocado de forma segura en sus fundas para que no fuera tan difícil llevarlas. Al llegar a la sala de conciertos, esperaron mientras otros jóvenes tocaban los violines, las guitarras y otros instrumentos musicales. Muchos habían llegado a la sala de conciertos para escuchar a los jóvenes de varias escuelas mientras tocaban en aquel festival musical. Las horas pasaron y la maestra comenzó a preocuparse, pues debían volver a la estación a las 5 de la tarde para tomar el tren de regreso. Si llegaban tarde, tendrían que esperar dos horas más a que pasara el tren a las 7 de la noche. Nadie quería esperar dos horas y llegar tan tarde a la escuela. Finalmente, llegó el momento en que Iván y sus amigos debían tocar, tomaron sus guitarras e interpretaron una melodía animada. La gran multitud de jóvenes y adultos los aplaudió cuando terminaron. Pero ellos no se detuvieron a escuchar los aplausos, sino que rápidamente volvieron a colocar sus guitarras en los estuches y siguieron a su maestra mientras caminaban por la calle. Eran casi las 5 de la tarde y a pesar de que tenían prisa, la maestra los detuvo en la acera. —Estamos apurados, pero oremos. Pidamos a Dios que nos ayude a tomar a tiempo el tren. Los chicos se detuvieron y cerraron los ojos. La maestra entonces oró. —Querido Dios, gracias por bendecirnos durante el concierto. Ahora, por favor, ayúdanos a llegar a la estación a tiempo. No queremos perder el tren. Entonces, comenzaron a caminar lo más rápido que pudieron. Iván se preguntaba si lograrían llegar a tiempo. La caminata pareció durar una eternidad hasta que finalmente comenzaron a ver la estación de trenes a lo lejos, pero eran exactamente las 5 de la tarde. El pequeño grupo corrió hacia la plataforma y no vieron ningún tren sobre las vías. Esperaron, pensando que el tren podría llegar un poco más tarde, pero no parecía que fuera a llegar ningún tren. Iván entonces notó la cartelera de horarios de trenes en lo alto y la leyó. No había ningún tren programado para las 5, pero sí había uno para las 5 y 10 de la tarde. —Maestra —dijo Iván. —¿Por qué hay un tren programado para las 5 y 10 de la tarde? La maestra levantó la vista y se sorprendió. —Debí de cometer un error —exclamó. —Ese es nuestro tren, el de las 5 y 10. El corazón de Iván se llenó de alegría y gratitud hacia Dios y oró en silencio. —Gracias Dios por ayudarnos a llegar a la estación de trenes antes que el tren llegara. Unos minutos después, el tren llegó, pero Iván nunca olvidará aquel día. —Ese fue el día en que Dios nos hizo felices a todos. Nos ayudó a llegar a la estación de tren a tiempo. Parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán al colegio de Iván a construir su propio edificio en el campus de la Universidad Adventista de Saoxky. Actualmente, el colegio utiliza las instalaciones de la universidad, pero nuestras ofrendas permitirán que puedan tener un edificio propio. Gracias por sus generosas ofrendas, que apoyarán los dos proyectos misioneros, la construcción de un edificio para el Colegio de Saoxky en Rusia y de otro para el Colegio Adventista de Bucha, Ucrania.